Saludos a todos, aquí tengo un nuevo video. Disculpen que ya tenemos que no subiría videos porque pues no había tenido mucho tiempo por el trabajo y por que se me ha compuesto en 3ds, por eso no había jugado y por que ya me estaba dedicando a otras cosas, pero aquí les traigo uno para... voy a poner el juego. Este juego que les traigo hoy es lo que se llama River City Rainbow Sheldon, por si lo que es una vez, es un juego que pertenece al género de VTMO, es como los clásicos de Robledragon, las Fortunas Ninja, los X-Men, bueno de motos que vienen al canal. Y la diferencia de este juego, con otros este género, es que aparte mezcla el VTMO con el género RPG, que significa esto, que puedes comprar movimientos, puedes subir el nivel, puedes comprar victims, puedes usar armas, etc. Es muy para que siga este juego, que tiene diálogos muy graciosos. Este juego tiene... Recuerda, en el 3ds que les dije, me la vamos a enseñársela. La recuerda se llama... River City... Se llama... River City Tokyo Rumble. Este juego, la verdad, está muy bueno, pero está muy corto. Está muy grande. Está pasando el Happy Night con el juego. Con... Los proyectos con otros movimientos. Esa es la más grande que se lleve. Lo que más les puedo dedicar es que fue de género. Está hecho por la compañera de Natsune. Que fueron los turismos que hicieron en la saga del Doble Dragon. Creo que hace poco, un año o dos, salió el... Doble Dragon 4, pero... Creo que no le fue muy bien porque estaba un poco... No sé, creo que le faltó. Pero vamos a abrirlo. A ver qué trae. Aquí nos dice que trae... Un keychain inside. Que significa un llavero. Algo donde colgar las llaves. Que se ve como... Como el mío de mi guaternita del infinito. Vamos a ver si está padre. Para cambiarlo. Bueno, antes de abrirlo. Quiero enseñarles la portada. La portada se puede ver. Que está... ¿Cómo se llama este mono? Mmm... Ah, se llama Kunio. En Japón es muy conocido. Porque ha aparecido en varios juegos de deportes. Aparte de este. Ha aparecido en los juegos de dodgeball. De soccer. De volleyball, creo. Y de... No me acuerdo de qué más. Atrás... Nos viene... La historia del juego. Que nos dice que... Eh... El misterio sale a flote. Por... Por la ausencia de... Kunio. Y sus amigos de River City. Y que una noche... Es atacado por dos misteriosos individuos. Y que... Aparte... Su novia desapareció. Que es algo clásico de estos juegos. Y que es deber de Kunio rescatarla. Y... Averiguar la verdad. Y bla, 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 bla. Que nos dice que... Este juego es para dos personas. Que está muy chido. Porque los beatmops se disfrutan más si... Jugas con alguien más. Aunque más... Me dice que esta categoría tiene. Porque tiene... Un poco de violencia. Bueno, no sé si es... Este juego es violento. Pero... Caricatorizada. Este tema sugestivo. Si usa de alcohol. Bueno. Así que... Sin más peámbulo. Vamos a abrirlo. A ver que nos trae. Con cuidado. Porque otra vez... Puedo abrir una caja. Bueno. Una vez que termine de... De jugarlo. Les voy a hacer una pequeña reseña. Aquí. También si alguien sabe donde puedo preparar... Un Nintendo 3DS. Déjenme en los comentarios. Porque no se descompuso. Ya tengo mucho que jugar. Lo extraño. Muy bien. Aquí ya está abierto. Vamos a abrirlo para los telos. Ay. Se cayó algo. Bueno. Aquí viene el juego. Viene el cartucho. Y viene el folletito. Y... Viene un... Un llavero que se ve muy chido. Vamos a ver. Es el... Treinta aniversario de... Cune. Ok. Lo mejor lo voy a usar para... Una llave de... No sé. Para algo lo voy a ocupar. Vamos a abrir el folletito. A ver que trae. El folleto. Lo fino es lo básico. Los movimientos. Los controles. Y lo que... Van a ir aquí. Y pues eso sería todo. Este... Si les gustó el video. O si saben de... De este tipo de juegos. Dejen su comentario. Y... No se ha recomendado algún otro juego de este. De este género. Porque la verdad a mi se me gustan mucho. Y en especial si son para el... Switch. O para el Wii U. Porque no... No he tenido mucho tiempo de checarlo. Y pues... Hasta la próxima. Bye bye.